Tiritas Paz de Corazón Partió Partió Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene Y que se yo, pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor Y llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ves, corazón que no siento, corazón que te miente Amor, pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejas de nuevo, el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas siempre, cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? Para que me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejas de nuevo, el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas siempre, cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir? ¿Quién me tapará? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas siempre, cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir? ¿Quién me tapará? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a curar? ¡Eva! ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a entregar?